Ahora noticias pico a pico, como en el truco uruguayo Jugaremos con las piezas 2, 4, 5, perica y caballo Están los dos confiados como tener el 2 y el 4 El que pierde el envite para la entrada al teatro Después vamos para el boliche al salir del teatro Bueno, estamos con la noticia pico a pico Yo tengo el 2 y el 4, ¿ustedes? Yo tengo el 2 y el 4 ¿Cómo va a tener el 2 y el 4? ¿Cómo va a tener el 2 y el 4? Bueno, ya hagamos que... ¿Cómo va a tener el 2 y el 4? ¿Cómo va a tener el 2 y el 4? Sí Bueno, ¿y? ¿Qué? ¿Empieces con la noticia pico? Tengo una noticia... El mayor perdedor electoral del mundo Ahora que estamos en elecciones... Sí, sí, sí El mayor perdedor electoral del mundo Tras participar en 258 elecciones... ¡Eh! Tras participar en 250 elecciones políticas y perder todas y cada una de ellas ¿Me siguen? Sí, sí Le voy a decirme primero es un indio que ha sido acudado al rey de las elecciones y es el mayor parvedor electoral ha participado en 250 elecciones y las ha perdido todas cada un año la cintia es una historia de perseverancia ¿y el nombre que me iba a decir? ¿no le dije el nombre? al rey de las elecciones fue acudado se llama Pagmaraham ¿cómo lo quería decir? ¿cómo no? de la india de la india de la india conoce la cintia tiene una historia de perseverancia el hombre de 65 años vive en el estado de hoy indio de Camino Naud ¿lo conoce también? sí está en el marzo de la india en el sentido de abajo dale, la cintia y te y te y que es la cintia si te lo cuentas y ha participado en un centro de elecciones en las últimas 3 décadas gastando miles de dólares en cosas difíciles lo más cerca que ha estado de ganar unas elecciones fue en 2011 igual que Peñarro cuando estuvo más cerca de ganar la costa perdón no sé no cuando se presentó coincidió se ve que eran uy se me la cortó la roja esa galva son de tipo ultra seren ¿de acuerdo? sí estoy esperando las nuevas yo también mi novia la dijo que la traigan y la mamita 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 y la mía que me quedo de comprar ya se lo compré bueno le dije lo más cerca que ha estado una selección fue en 2011 cuando se presentó la asamblea general de la localidad de Metú y el tuvo 6273 votos quedó muy detrás del ganador pero le dio esperanza que caiga un día esos 10% casi le dio esperanza que algún día no diga nada ese día no me ha llegado pero para el maraján este sigue la lucha y reivindica ser perdedor pero está bien hay que animarse bueno yo le voy a comentar un caso que no no es la primera vez que tiene un antecedente pero cuando se hacen los los concursos de belleza mi humildad y todo eso este normalmente hablamos de mujeres jóvenes ¿ya? claro y ¿por qué dice así que viejo verde ahora? no no príncipe azul viejo verde no príncipe azul pero ¿qué pasa? no se concentra solo en la belleza socialmente sino diferentes características de la persona ¿para qué? y tienen que decir frases lindas nunca 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 perdió el tiempo de hacer uno eso digo lo que dice en la Paz Mundial ¿eh? ahí está ahí está todas esas pavadas ¿viste? eso le suma voto bueno pero este caso que le voy a leer tiene una particularidad y ahí está lo interesante ¿quién dijo que la belleza era un patrimonio exclusivo de la Paz Mundial? la belleza la belleza ¿la belleza habló por qué? ¿cierto? no pues si no pelala no yo estaba preguntando por dónde se mira hay una mujerita hay un cuento de la Lucina de la maestra no 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 y mire que la Lucina había gente ahí que estaba criticando a la maestra ¿qué? fiel a que los mares ¿qué? 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 ¿cuánto? y una otra madre escuchando el odio ¿cómo va a decir esas cosas la maestra que es una persona de vida no sé cuándo sí pero la Figuera ¿sabes? ¿sabes? entonces sí bueno pero ella es hermosa por dentro como un hijo se quiere el vaquero le dice ¿por qué no es la pena? bueno y yo acordá no gracias a la voz de la medicina ni hablá eso es discutible sí es discutible este bueno en este caso el atributo de la juventud no está ligado a la belleza no está son es la prueba es el nombre ¿cómo es? son ah porque es HWA no pero trato de más o menos producir algo de lo que carajo le pone si hubiera dicho KIA ¿eh? KIA ¿qué onda? ¿qué onda? ¿me entiendes? ya si nadie lo ve acá acá bueno acá bueno eso es japonés ah bueno claro bueno son becillos otra ¿qué onda? ¿qué onda? otro otro tiene que poner la guapa sí ¿bio? ¿qué onda? ¿qué onda? otro son todos chinos bueno esta mujer es la prueba viviente de lo que estamos diciendo que la juventud no es un ánimo de belleza pero el certamen tiene belleza a sus 80 años quiere decir que nunca es tarde para modelar luego de alcanzar el pasado 30 de septiembre escuche al final la final nacional de Corea del Sur para presentarse por su país en el certamen Miss Universo una pregunta ¿cuánto edad me dijo? 80 ¿o es 80 y fracción? porque no es lo mismo no es lo mismo ahí estamos de acuerdo si dicen 80 ya va una relación ya va una relación ya fue en septiembre está mintiendo la relación ¿cómo le van a ir a la relación? ustedes se sacaban años de vida bueno bueno si si se va a presentar para Miss Universo si es la representante por Corea por Corea para Miss Universo perfecto puede convertirse en la mujer más veterana en lograr al superar por eso le digo que no es el único caso pero la supera a la argentina Alejandra Rodríguez que lindo el hombre va a ser querido menos mal que la argentina era de mira si le sale de allá de Paquistán si Huequitán o de metal culú culú bueno Alejandra Rodríguez lo logró con 60 años quizás que bueno que le gustó si que le gustó bueno que bueno y ahí quedó esa yo ya cumplí ya cumplí ya cumplí pero con la la mía fue nada que fue nada no 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 la primicia la primicia la primicia estuvo muy bien pero estoy diciendo irónicamente ya que ya no sí a mí no es irónicamente que te lo estoy diciendo pero a usted no le gustó le estoy tomando el pelo no sé si me entiende no puede tomar el pelo usted no no entiende bueno tiene que mandarle saludos ¿te lo quería yo? sí sí díesele mi nombre este mensaje ¿cómo que le dirías? ahí ahí está no está bueno no está bueno no tenía el mensaje bueno vamos a darle un saludo a Jorge 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 a Darín ¿A usted le escriben los oyentes para pedirle saludos? No, no, lo mío... No le escribe nadie Escribe mi comentario, cosa interesante, ¿no? Lo chavacano de... Ay, saludo, para que le mande saludos ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Mis Universo? No, mis Universo era... No, pero vos andás cerca de la edad de la otra No, lejos No, qué lejos 47 fracciones Es chavacano, eso de... Mandame saludos No, no, no Todavía te los torturamos, ¿no? Los torturamos, nos escuchan Llaman a la gente de nuevo Para mí la tortura es infumable No rinde, realmente no rinde, no... Se me hace difícil Yo tengo un grupo de famo De la radio del programa No, no puede ser En el 10 o en el 10 o en el 8 o en el 10 Usted no viviría... No tendría... No tendría... No tendría... Soy un mal necesario, pero... Usted es un mal, ¿no? Sí, 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 sí Mal necesario No necesariamente No entiendo Usted sabe que sí ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto hacemos con los hermanos? Usted ha sacado la cuenta Usted sabe contar 87 Año de 87 ¡Oh, Dios mío! 13 más 24 37 años ¡Su edad! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, después usted quiere posicionarse en esa situación, pero yo lo llevé de la mano, unos años lo llevé de la mano. ¿Algo lo llevé de la mano? En la vida me refiero. En la vida. Sí, sí, usted era en manteca, en piño. ¿Ya? Si andaba de la moda, yo parecía que tenía piernas de mujer. ¿Qué? ¿No se acuerda usted? ¿Usted me miró las piernas? Yo me digo que me miraba las piernas. Bueno, usted era exhibicionista. No. ¿Estás con el celular en la mano? No, Jorge, Jorge me agradece el saludo, Bruno me saluda. Jorge, saludalo cuando termine el programa, Jorge. Si no, le cuesta concentrarse normalmente y si gana un paletito de eso, de lo que es. Está como los niños, ¿viste? Viste que van a almorzar, a cenar los padres y se libran en la mesa, ¿no? ¿Le tenés que hacer lo mismo usted? No, no, no. No, no, no. Con cuchillo de oro. Con cuchillo de oro. Qué lindo cuchillo de oro. Si cortaron. Cuchillitos que no cortaron. ¿Cómo era? No, pero son. Serían peligrosos si cortaran. Claro. Son más bien para poner en la lección. Son una belleza. Son para poner, son para las ediciones. No, ni hablar. Ni hablar que sí. Es hermoso, hermoso. Es hermoso de cuchillo de oro. Es hermoso de cuchillo de oro. No es que con cuchillo de oro. No es que con carlos en la página. Pero con la gente lo que está haciendo. No. Yo lo tengo. Cariphal. No, en verdad le digo que son muy guacos. Bueno, lo pasaste. Si traemos los pichillos para el juego de video y los mostramos en cámara para YouTube. Si aparece el video. Si. O que calculo acá. Pónganlo en el auto. No sea malo, en serio. ¿Cómo va a tener un terrible facón en el auto? Lo van a llevar en cana, muchachos. No, o sea, si se la van a salir, lo van a ir en el auto. Lo muestro. No, 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 no. Qué malo que es usted. Tiene que lo repite cada rato. Tiene que trabajo con él y la gente no sabe. Si, pero mire como veis igual con esta cosa que dice. La gente... ¿Por qué no? La señora 80 años parecía la belleza. El interior, bueno. El interior, el estilo. La gente dice, no, ¿cómo que es un bello y yo el novato? No cree, viste, se cree que estamos jodiendo. No se cree. Lo peor es eso. Que le van a comprar uno y le van a llevar una. Ahí, ahí, ahí. Si andamos poniendo un servicio de afilador, con lo que vende el guarojo, lo llenamos el plata. Ah, vamos a hacer una cortillita atrás del aviso de él. ¿Ya? Compre el guarojo y afínelo con nosotros. ¿Ya? ¿Te parece? ¿Se acuerda del afilador que venía con aquel historio...? Pasó hace unos días por... Casi ahí donde vivo yo. ¿Quiere que le cueste una curiosidad sobre los afiladores que poblaron el montolídeo? ¿Coloñales? ¿Coloñales? ¿Más antigenadas? ¿Coloñales? Bastante más antigenadas. Sí. ¿Pone ese sonido tan particular que lo daba...? ¿Coloñales? 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 ¿Cómo se llamaba el... ¿Coloñales? No sé... ¿Cómo no era una armónica de hacer un lenguaje? No. Era de origen Ourensano. ¿Sabes de Ourensi, no? ¿Qué? ¿Sabes de Ourensi, no? ¿Ourensano? Pero dime... ¿Qué me va a hacer el teoría? Dije que le pagaremos una flautita de porquería. ¿A dónde quiere llegar? El origen de los afiladores es ese. Los origen de los afiladores en Uruguay, en el Monterío Antiguo, eran... Ourensi. Era... Línea insalimentada. Porque salió el tema de... Y estaba... Y... 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 La España. La España. A ver si no te vamos. Y vamos a la cuna, por favor. El consumidor no puede salvar. La parada. Con tiempo. No, agarrame. No, no, pero que me hace... Me hace terrible historia pa... 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 Pa nombrarme a Galicia. No importa a mí Galicia. Sí, ya... Ya estamos al borde. Ya menos mal que ya terminamos esta tortura, por favor. ¿Estás con el celular todavía, vos? Claro, se sigue llegando. no puede ser que terminemos peleando todos los programas vamos a terminar tranquilo esta vez y lo que no corta me toca de pasar el nivel de los oyentes todos me dicen que no sé qué hacer pero bueno se va para sus casas ya no se soportan más una semana por medio se volverán a encontrar será hasta el otro jueves este dúo ya se va se ve va será el gallego el charrúa se va se van para sus casas ya no se soportan más o se va se va gallego el charrúa se va se van para sus casas ya no se soportan más una semana por medio se volverán a encontrar Será hasta el otro jueves, este dúo ya se va Se beban, se va el gallego, el zarrúa se va Se van para sus casas, ya no se soportan más Una semana por medio, se volverán a encontrar Será hasta el otro jueves, este dúo ya se va Se beban, se va el gallego, el zarrúa se va Se van para sus casas, ya no se soportan más